Estoy muy feliz porque al fin voy a saldar una deuda conmigo misma, sí, al fin voy a saldar una deuda que tengo pendiente hace tiempo conmigo misma y no vas a decir, espérate un momentico, de que es que este tema lo he anunciado varias veces en el canal, que quería hacerlo, hablar sobre este lugar del que vamos a conocer hoy pero no es que no me decidí, es que estaba compilando información, hasta que al fin me voy a complacer a mí misma y espero que les guste este tema te voy a decir cómo descubrí este lugar, porque las cosas suceden así, nada, me encontraba caminando por La Habana, así como el que no quiere las cosas y miro una edificación bastante destruida, más bien las ruinas de una edificación y miro así, veo el nombre y yo digo, ¿eh, y esto? y se ve que era bonito por la estructura que se ve, ¿eh, qué sería de esto? me grabé el nombre, llegué a la casa y le dije, mami, tú sabes lo que era, tú conocías el teatro y le digo el nombre, y dice, claro que sí, Alija, ¿cómo tú no lo conocías? y fue un teatro extremadamente famoso de hecho le decían, el teatro Capitolio, ya si eres un poco detallista en la historia, tal vez ya sepas del teatro que te voy a hablar en esta hora pero yo no lo conocía y me ha gustado mucho saber su historia, investigar y conocer un poco más triste la realidad, que hoy es una ruina pero muy interesante conocer cuán importante fue este teatro voy a hablarte de nada más y nada menos que del teatro Campo Amor si quieres conocer más el tema, ya sabes lo que tienes que hacer acompáñame hola, ¿qué tal? bienvenido a mi canal familia, qué bueno que estás por aquí de vuelta para seguir compartiendo acerca de costumbres, historias, hábitos de los cubanos también acerca de crecimiento personal pero hoy, como les dije al inicio, vamos a hablar del teatro Campo Amor un teatro que me llamó muchísimo la atención por su estructura por fuera pero yo dije, esto tiene que haber tenido una historia rica y yo no me puedo quedar con la curiosidad y yo me imagino que también los que siguen este canal tampoco se pueden quedar con la curiosidad y si eres la primera vez que estás por este canal te digo, yo soy Alija y quiero compartir contigo acerca de esto de historia, de costumbre de los cubanos entonces hablemos del Campo Amor el Campo Amor se encuentra señores, nada más y nada menos que en la céntrica dirección de Industria y San José detrás del Capitolio por eso le decían, el teatro del Capitolio y yo decía, ¿cómo es posible que un teatro en una ubicación tan céntrica esté así tan destruido? ¿qué ha pasado con este teatro? sí, porque ahora se encuentra en un derrumbe terrible desde su derrumbe en 1965 vino su clausura después de eso se convirtió en un triste parqueo de bicicletas después han estado personas viviendo ahí escondidas hay matas, hay arbustos hay de todo pero por la estructura que tiene tú dices ay, pero ¿cómo yo no voy a saber esto? ¿cómo es posible? ¿qué ha pasado con esto? ¿y qué fue lo que marcó la historia en la década de los 40? que este teatro fue tan importante te vas a sorprender te vas a sorprender quédate aquí por aquí si acabas de llegar quédate, quédate no te muevas en un minuto más porque te vas a interesar muchísimo es que este teatro tiene tanta historia pasaron tantas personas importantes por ahí que aunque ahora se está tratando de recuperar pero lo más probable es que solamente se recupere la fachada porque es que no hay que llegar hasta este punto hay que evitar llegar a estas cosas pero de esos temas eso es como decir el refrán eso es harina para otro costal cuántas vueltas tuvo que dar el destino y cuántas cosas pasar para que en esta esquina que literalmente parece que llama a la cultura naciera este teatro de campo amor y las vueltas que dio esta sala de forma de herradura con esos balcones que estaban llenos de bronce con esos adornos dorados fue escenario de muchas zarzuelas de artistas nacionales e internacionales de mucho renombre fue también escenario de por primera vez los tambores en batá fue un espectáculo público pero además donde juan ramón jiménez convocó a los poetas cubanos para conformar el libro la poesía cubana en 1936 ya por ahí ya va sabiendo que no era un teatro cualquiera era un teatro con mucha historia pero hablemos un poco acerca de las personas de los artistas que se presentaron en este teatro que era muy importante y desfilaban muchísimos pero también muchísima era la cola que se hacía para poder ocupar estos asientos en este teatro lamentablemente hoy olvidado porque sí este símbolo de la cultura de la ciudad en los años 30 y 40 fue sin dudas muy representativo vamos a hablar de una de las figuras que visitó este lugar que se presentó en el teatro Campo Amor la primera que quiero conversarte es de Lola Flores sí, Lolita Flores en el Campo Amor como ella le llamaba interpretó desde luego la zarrazamora y pena, penita, pena dos de sus grandes éxitos y expulsada por los aplausos del público hizo gala de su gracia andaluza y continuó su presentación motivada por los aplausos con una cantidad de chistes un poco subiditos de tono que indignó a las damas de la Liga de la Decencia que la acusaron de inmoral acusación que provocó que la faraona en medio de un enjambre de fotógrafos y periodistas fuera conducida a la tercera estación de policía en la calle Dragones el empresario del artista sabía perfectamente que el incidente iba a provocar sin duda taquilla bien llena en el teatro y es que así así fue a partir de ahí la gente hizo cola frente a Campo Amor no para oír cantar a la española sino para escucharle sus cuentos de relajo y pronto hubo funciones también cinematográficas en el Campo Amor de Industria y San José una de ellas memorable con la exhibición de la película titulada The Jazz Singer el cantor de jazz dirigida por Alan Crossland con Alex Johnson en el papel principal suceso de envergadura cultural pues imagínese te cuento que fue producida por la Warner Brothers en el primer largometraje comercial con sonido sincronizado considerada en 1900 para que entiendas la importancia del Campo Amor tienes que entender también la importancia de esta película mira esta película era considerada en 1996 por especialistas de la Biblioteca del Congreso de Washington como una obra cultural histórica y estética significativa se sirvió en Estados Unidos el 6 de octubre de 1927 y 4 meses después el 15 de febrero de 1928 pasaba por el Campo Amor ahora para hacerlo posible se impuso que se instalara el sistema de audio de grabación de sonido sobre un disco el mismo que se había instalado con igual fin en las salas cinematográficas de New York Chicago y California te das cuenta el Campo Amor fue una sala de estrenos así fue tanto de filmes nacionales como internacionales pero sobre todo nacionales y hay un dato muy curioso y es que en posición de sala de estrenos fue donde por primera vez surgió una persona en el cine que muchos apreciaban la acomodadora si esa persona que iba en medio de la oscuridad con una linterna alumbrando y buscándote para que te sintieras cómodo o tu espacio reservado una persona que por supuesto ya en estos tiempos se ha perdido se fue perdiendo ni me preguntes por qué pero el hecho es que si hoy vas a un cine en Cuba pues ya todo el mundo saca la linterna de celular y busca un asiento así que sí o sí se iba a desaparecer vamos a decir también que por este teatro por este escenario desfilaron el imperio de Argentina y Libertad Lamar que también Rosa Fornes y Blanquita Armado Antonio Palacios Miguel Grande y esto es por mencionar algunos porque fueron muchos el Chino Wong y el viejito Breaker las recitadoras Eusebia Cosma y Berta Singerman allí hizo Rita Montaner una interpretación magistral de El Sun Sun de Ernesto Locuna según lo recordó Miguel Barnett y también actuaron entre otros muchos Esther Borja Bola de Nieve Ernesto y Ernestina Leguona porque sí es una historia que si no te da curiosidad si no miras ese cartel probablemente muchos nunca la van a saber a mí en lo personal me da un poco de tristeza porque me gusta respetar un poco las cosas de la cultura que tienen que vinculadas con la historia y es triste que por ejemplo el historiador de la ciudad tan conocido como fue Eusebio Lear Spengler él quiso restaurar el campo amor pero digamos que no le dio tiempo la vida no le dio la posibilidad y el tiempo para hacerlo y otros factores impidieron que él no avanzara a la restauración del campo amor por tanto además el campo amor lo más que se pueda recuperar en la actualidad después de la pandemia ellos decidieron restaurarlo y revisarlo va a ser si acaso la fachada pero ya esta historia del campo amor todas las personas que pasaron por ahí todo el esplendor que tenía toda esa belleza quedó simplemente en el olvido y le digo en el olvido porque incluso hasta para buscar información acerca de este teatro se pasa un poquito de trabajo porque no hay mucha difusión pero bueno si llegaste a este canal conociste el campo amor coméntame ahí si conocías acerca de este teatro coméntame que has escuchado de él te gustaría que hablaras de otro teatro tengo pensado otro teatro por ahí no sé quizás a lo mejor me digas yo sé vas a hablar de este teatro coméntamelo por ahí que te lo voy a agradecer y si quieres conocer acerca de estos temas tienes curiosidad por ellos ya sabes lo que tienes que hacer esperar un próximo video y también visitar los videos que hay en el canal suscribirte activar la campanita de notificaciones y por supuesto ser parte de esta familia si no sabes quién soy yo te lo digo soy Alija nos vemos chao